Buenos días amigos y bienvenidos a Nueve Más a Está Pasando Ahora y Es Urgente. Llegaron 20 millones de vacunas al país, pero la oposición sigue pidiendo por la Pfizer. No les bastan los dolores de cabeza que les dan las peleas entre los de Cambiemos todos los días para ver quién se queda con la torta. ¡Farrida! Dicen que la propicia que será más fácil que Cristina muestre todas sus propiedades, activos y dinero en las Islas Seychelles, que la reta muestre la cara de su nueva novia. ¡Farrida! Servini descubría, dijo el macrismo, me quiso jubilar de prepo, pero sigo trabajando gracias a Guido Zuller que se puso mi peluca. ¡Farrida! El G7... Dios mío. El G7, la G7 criticaron a los chinos diciendo que habían violado los derechos humanos. El gobierno chino dijo, son rumores. Los G7 analizaron declarar la guerra a China a nivel comercial, a nivel militar, rodearla, presionar, dejarla sin alimentos y concluyeron. Ok, hemos decidido no coincidir en las mismas playas de Mallorca. Digo... Novak anunció que su vacuna resultó el 90% de eficacia en Estados Unidos y en México. Claro, dijo Fernández, los mexicanos tienen la sangre azteca con tequila y los americanos altísimo colesterol que impide que cualquier virus atraviese la pared de grasas trans. ¿Por qué no está la Pfizer? Muchísimas gracias y ahora con nosotros, nada más ni nada menos que Mariana Contartesi, en vivo. Hola, a vivo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas. ¿Comiste collo? No, ha sido... Comimos. ¿Ya comieron? Ya nos comimos, ya nos peleamos, ya todo. Son las 2 de la tarde y decimos... ¿En una hora y cuarto hicieron todo? Agotada estoy. Ay, por favor. Agotada, enterarte de la traición de un familiar es terrible. No es la traición de un familiar. Para un lunes es terrible. Pero la traición es porque te ocultó información. Sí, claro. Ay, me ahogo. No solo me ocultó, le escribió a alguien que yo le pedí que no le escriba y le puso, no le digas a Tamara porque me mata. Y esa persona, ese familiar, te lo contó. No, Homero me lo contó. Homero no aguantó más el secreto y confesó. Me dijo, él le escribió al que le pediste que no le escriba. ¿Y él se llama Roberto Petinato? Sí. Me dijo, Roberto le escribió, me dijo Homero, al que le pediste que no le escriba. Alias el padre de la familia. Y me di cuenta que a él cuando lo agarras, lo agarras y no sabe qué hacer. Lo agarras y le agarra una cara así, se pone chino, se empieza a reír, se fue del estudio. ¿Por qué hiciste cagada, Roberto? ¿Por qué? Porque yo de chico... ¿Por qué traicionas así? Pero no es traicionar, es que siempre me parece una pavada. ¿Sabes por qué usted es todo el tema? ¿Por qué? Por una bicicleta fija, por una... sí, ¿cómo se llama? Un escalador. Un escalador. Un escalador que yo... Yo se lo di a ella y ella se lo dio al novio, el novio tiene un gimnasio. El novio se va a vivir a Los Ángeles, lo deja acá. Ella no quería que se la pedamos, Homero engordaba. Yo decía, no sabía qué hacer como padre. ¿La bicicleta fija dónde estaba? No, la bicicleta, es en la casa de él. ¿En la del escalador? No, ella estaba en el gimnasio, el chico tenía acá. ¿Vos querías que vuelva a la casa esta vez de Homero? Yo le dije, nuestra. Que pues ya no era nuestra, yo se la regalé. Ah, él quería pedírsela. ¿Por qué se la regaló ese tipo? ¿Sabías? Y te dije, no se la pidas porque yo ya se la regalé. Bueno, pero yo se la pedí. Cuando él me dice que no tenía, que tenía algunas cosas rotas, no tenía el visor y no tenía el transformador, dije, olvídate, no la queremos. Pero ese no es el punto. ¿Pero escala o no escala? No, no escala, anda mal. Sí, no, anda mal. Yo le dije, no la traigas. Yo le estaba diciendo que la suba por escalera, todo, porque el pie tiene una fuerza bruta. Esperá, esperá. Roberto, hiciste tanto quilombo por un objeto roto en cero. Yo no sabía que estaba rota. Yo fui el que averigüé, realmente, fíjate cómo... Pero ese no es el punto. Que barba, a veces, como una cosa mala trae una buena. Mirá, fíjate. Yo traté de... Y ahí nos enteramos que era una porquería, que estaba mal. Comprale una en cuotas. ¿Cuándo compramelo? Es carísima. Esa que yo me compré, yo ganaba mucha plata en C, porque me compré una en buena mejor. Rata y... Tú eres una rata. Si yo regalo algo y te digo, no le escribas, no le escribas. Yo no sabía que se la habías regalado. La traición es que le escribiste igual y le pusiste, no le digas a Tamara. Pero le puse soy el papá de Tamara. Y le pusiste, no le digas a Tamara que te escribí. Y él, ¿qué te contó? Para, para que me guste esta parte. Y ahora voy con... ¿Y él qué te contestó? No, él en un momento me contesta bien. Me dice, bueno, sí, yo la tengo ahí. Te contesta bien, o sea, que fue una segunda mal. No, porque después yo... ¿Qué le va a decir? No, porque después... Bueno, aborté la operación. Después yo dije, bueno, basta. Si no anda bien, entonces no. ¿Él te dice que no anda bien? Sí, él me dice que... No te la quería prestar definitivamente. ¿Vos decís que tiene el transformador, entonces? Ah, le volvés a escribir y te asesinan. Abrí la puerta para que la escriba. No, no, no. Anda mal y punto. No, pero... Está rota. Pero puede ser lo que ella dice, que tal vez tiene el transformador. Yo creo... A ver, vos me pedís algo prestado. Carísima. Y no tengo ganas de dártelo, te voy a decir que está rota. No lo hagas dudar, porque me va a volver a traicionar. Mirá cómo se le sale la traición por los ojos. Le empieza a salir el... Le sale la traición de los poros. Le sale el lujo por la cabeza, sí. ¿Te lo puedo llamar un minuto? No, no podés hablarle. No te pasé el teléfono para que no le escribas y lo conseguís. Pero, Marta, Roberto, ¿qué le vas a escribir? Si yo le digo que está rota, es porque no te la quiere prestar. ¿Ya fue? No, no es que me la quiere prestar. Quiero... Él no la quiere prestar. Él quiere que nos la devuelva. Claro. Yo creo que... Pero no es tuya. Porque si él se fue a Los Ángeles a vivir, ¿qué carajo va a hacer? Acá la tiene en un gimnasio cualquiera. ¿Cómo se está enojado porque Tamara le regaló a un ex lo que vos pagaste carísimo? ¿Sí? ¿Vos quién carajo sos para decirme esa barbaridad? Es que es eso. Estoy en un momento... Soy un psicoanalista de dos minutos y medio de aire. Tengo este monstruo. Es como un escorpión gigante que te está por asesinar y vos me decís algo así. Es que es eso. Como gastabas plata en boludeces en ese momento, me lo diste. Tomá, no lo quiero. Pero ahora que estás medio pobrito, la querés de vuelta, pero yo ya la regalé. Pero no sabías que se la había regalado. Pobrito. ¿Qué calidad de pobre es? No, pobrito. Que no se puede comprar hoy una vez. Esa. Es pobrito. Claro. La de pobrito. Claro. Te agrandaste la familia desde la época que se la regalaste. Agrandó la familia. Agrandó la familia y se quiere morir. Lo siento. La traición que te voy a hacer ahora. Ya le estoy escribiendo a todos estos sexos. Ya. Hay una de la que soy muy amiga. Basta. Vamos a resolver este problema familiar. Voy a trabajar como mediadora de familia. Sí. Vamos a resolver este problema. No tendría que haber venido hoy yo. Primero, por favor, Roberto, no le escribas más a esta persona porque no tenés por qué tener contacto. Pero si ella le escribe. Se escribe. Esa es una relación de ella con él, no tuya. Claro. No le escribas más. Y lo segundo, lo segundo. ¿Qué pones colorada? Porque no tiene sentido tu respuesta. Ella le escribe. Yo necesito que esta familia me escuche como mediadora. Bueno, llegó el traidor más grande de la familia. No puedo con los tres, ¿eh? No, no, pero este es el verdadero traidor. Él le dijo, además, en un mensaje que borró, le dijo a él, que está ahí, le dijo a el ex de Tame, que Tame hablaba mucho de él y que lo extrañaba mucho, y que si volvía a la cinta, volvía a Tame. No, eso es mentira. No. Qué fuerte. ¿Qué dijiste eso? No. No, deja que Mariana solucione esto. Tamara, el de Estados Unidos es el que me mostraste que la otra vez tenía. No, ese es otro. No. Ay, no. No, este es ruso. ¿Qué él le escribió? Ah, es ruso. Viviendo en Estados Unidos. Ruso, ¿verdad? Toda la familia rusa. Ruso de Rusia. No se les entiende cuando hablan. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Vamos a resolver esto. No es un quilombo, es una montaña de Rusia. Escucha, vamos a resolver esto. Es raro estar, ¿no? Tener familia que no se le entiende nada a lo que hablan, ¿no es raro? No. Voy a cerrar. Estamos sentados en la mesa. Voy a cerrar. Y no tenemos una mierda a lo que dicen. No, no, voy a cerrar esta mediación, así avanzamos con otros temas, de la siguiente manera. Por favor, Roberto, no te contactes más con él. No. Borra el contacto. No. No tenés por qué. Que yo lo quiero. Con todos los ex, porque los actuales no debe querer ninguno. No, nunca lo quiso. Y, por favor, a Homero buscás en internet, buscás una cinta barata, un escalador barato. La tradición de Homero la dejó pasar así como si nada. Lo de Homero no doy abasto con los tres, vamos de a poco. No, no doy abasto. Que le compres una cinta. Que le compres un escalador. ¿A quién le compró? Usado, usado, que está barato y en cuotas. He dicho, vamos al otro tema. Les recuerdo a todos los oyentes que en la próxima llamada al aire. ¿Estás listo? Vamos, me encantó. Vamos a responder consultas y participan del sorteo del almuerzo para dos personas dejando su mensaje de audio. Así quedaste después de mí. Y descompensada. Yo voy a vivir de ser mediadora, que me parece que era una margenita y me va bárbaro. Lo hacés muy bien. Ahora te paso el teléfono a Rosenfeld, que también te he hecho... Ay, con años, sí, sí, voy al estudio de Ana Rosenfeld. Olvídate. Y entro, y entro. ¿Estás bien, Roberto? Que te doy descompensado. No hay. Sí. Bueno, estamos con Mariana, con Tartesi, nos han quedado un montón de cosas, porque, bueno, recién estuvieron escuchando el juicio en nuestro programa que se llama El Delator de Mierda. Sí. Y que es un programa... Ah, es un programa que dan por HBO, que se llama El Delator de Shitty Shitty Delator. Y entonces no pudimos hablar de ninguna noticia que seguramente has traído, aparte de los llamados de los oyentes. Bueno, y que voy a aprovechar con uno de los llamados de los oyentes a hablar del tema principal. Hola. Detinatos, mañanitas. ¿Cómo andan, che? Tengo una pregunta que vengo arrastrando hace un tiempito. Ya, pobre, estaba bastante golpeada de tanto arrastre. Es con respecto a la devolución del impuesto a las ganancias. Todavía para la gente que está bajo relación de dependencia, todavía me siguen descontando y, obviamente, no me están devolviendo un sope. Tiene ni idea qué es eso, porque se dejó de hablar y es como que se dejó de hablar para que todo el mundo se olvide. Y hay una ley sobre eso. Quería saber si había alguna novedad al respecto, si sabés algo. Un abrazo, chicos. Están locos, pero del orto están. Compren la caminadora. El pobre Peti. Ay, Dios mío. Es que ya mediamos sobre ese tema. Vas a comprar una caminadora usada. Y las tradiciones las dejamos pasar, según vos. Yo creo que ese es otro capítulo de mediación, ese lo cobro. Ah, porque no escuché en el fallo. No, no, en el fallo, el fallo ya lo di, pero vos querés otro capítulo, Tamara, que ese tiene otro precio. Bueno, después te paga él. Después los vemos. Estoy ocupado acá arreglando técnicamente cosas. Bueno, al oyente, hoy se reglamentó la devolución del impuesto a las ganancias para trabajadores que cobran hasta 150.000 pesos brutos. ¿Qué significa esto? Un laburante que promedio de mano, de bolsillo, que le depositan, cobre hasta 125, 128.000 pesos en mano, va a estar exento de pagar a partir de ahora el impuesto a las ganancias. Se reglamentó hoy, lo vas a ver esto en el sueldo de junio, que lo vas a cobrar los primeros días de julio, y el medio aguinaldo, que se paga entre el 18 de junio y el 5 de julio, también va a impactar la reducción de lo que es el impuesto a las ganancias. Así que voy de nuevo con esto, porque hay dos cosas que hay que entender bien. Esto va a beneficiar a 1.200.000 trabajadores, que hasta ahora cobran sueldos de hasta 150.000 pesos brutos, que en mano son un poco menos de 130.000 pesos. A esos trabajadores, desde enero para acá, se les fue haciendo la deducción de ganancias. Se atributaban, a ustedes les aparece en el recibo de sueldo, deducción por ganancias, y les aparecía menos, 3.000, 4.000, 5.000 pesos por mes. A partir de junio, de este sueldo, que lo cobran en julio, este grupo de trabajadores lo va a dejar de pagar. Entonces, en el sueldo de junio, ya no lo vas a tener ese ítem. ¿Y qué pasa con la plata que te dedujeron entre enero y mayo? Se va a devolver en cinco cuotas consecutivas a partir de julio. Les voy a dar un ejemplo. Si vos desde enero hasta mayo, vos mirá tus recibos de sueldo, te dedujeron, no sé, vamos a decir un ejemplo, 5.000 pesos por mes, igual para ese monto es un poco menos, pero hagamos ese ejemplo. 5.000 por mes son 25.000 pesos que te dedujeron de enero a mayo. Esos 25.000 pesos te los van a devolver en cuotas de en cinco cuotas, en este caso de 5.000 pesos cada una, a partir de julio. O sea que será en el sueldo que vas a cobrar a principios de agosto, septiembre, octubre, noviembre y los primeros días de diciembre. Estamos hasta ahí. Esto se los explico bien sencillo para que se entienda. ¿Qué pasa con los laburantes que cobran salarios brutos de entre 150 a 173.000 pesos? Van a seguir pagando ganancias, pero van a pagar una alícuota, un monto menor que lo que vienen pagando hasta ahora. No se les hace reintegro de nada. ¿Y qué pasa con los que cobran más de 173.000 pesos brutos? Bueno, para eso es nada. Van a seguir pagando el impuesto como hasta ahora. ¿Ok? Así que bueno, contestado. Cualquier cosa, yo subo más información a mi cuenta de Instagram, Mariana Contartesi. Ahora sí, ¿contestamos mensajes de oyentes? ¿Cómo no? Sí. Hola. Buenas tardes para todos. Este es un mensaje para la hija perdida de Roberto Petinato. Uy, no. Que nunca declaró. No, soy yo. Quería saber una pregunta para Mariana. Petinato. Había salido una publicación de unos créditos hipotecarios que va a lanzar el Banco Nación. Si sabía de algo. Gracias. Bueno, todavía formalmente no. El Banco Nación tiene otras líneas de crédito. La intención es volver a sacar nuevas líneas de crédito del Banco Nación. No bien estén, ustedes saben que yo se los cuento. Porque cada vez que conté lo que hay son préstamos, obviamente, de todo lo que es otro tipo de compras. ¿Qué pueden hacer? Yo siempre les digo de motos, computadoras para docentes y otros. Yo cada vez que haya préstamos para avisarles del Banco Nación, porque abarca, es el banco más grande de la República Argentina, con mayor cantidad de clientes, se los voy a contar. Por ahora está en breve por lanzarse. No bien esté, prometo. Pero lo aprovecho al oyente, porque sé que hay muchos que estaban esperando esta info. Hola. Hola, Petinatos. Buenos días. Bueno, quería hacer una consulta para Mariana cuando llegue. Sí. Si sabe bien cómo va a ser el tema de las clases en provincia. O sea, cuánto tiempo uno lo puede mandar, si son tres veces a la semana, o semana de por medio. La verdad que no tengo idea porque todavía no me informaron. Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, me encantaría participar por el menú ejecutivo. Saludos para todos. Bueno, beso. La provincia, los chicos empiezan a ir a clases presenciales a partir del próximo miércoles, en todos los niveles. Quienes están yendo hoy y mañana son los docentes, el director de escuela. ¿A la mañana? No, no, en provincia de Buenos Aires. Ah, en provincia. La oyente pregunta en provincia. No, en ciudad sigue todo igual, siguen clases presenciales y se sumaron los chicos de la secundaria, primer y segundo año de secundaria de la ciudad presencial completo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que es el industrial. Que tampoco contagian. Después lo discuten. No contagian ni el colegio, ni los baños del colegio, ni los profesores, ni los secundarios. Vamos un tema por vez. Tercero, cuarto, quinto y sexto del industrial en la ciudad de Buenos Aires hacen bimodal. Una semana van, otra no. Voy a la oyente que preguntó provincia de Buenos Aires. A ver, la provincia se dividió. La zona del conurbano vuelven a clases el miércoles presencial, todos los niveles. Pero ahí, ¿sabes qué? Te tiene que decir el director de la escuela de tu hijo o de tu hija cómo va a ser esa presencialidad. Porque hay escuelas que están haciendo una semana presencial y otra virtual, de acuerdo al curso y las burbujas. Así que eso te lo va a contar el director de la escuela de donde llevas a tu hijo o a tu hija. Pero a partir del miércoles se empieza en modalidad presencial en conurbano. Mar del Plata, Bahía Blanca, la Costa Atlántica y otros distritos de la provincia de Buenos Aires que están en fase 2, siguen siendo virtuales las clases. Para que quede claro. ¿Y uno más? María Ana, te quería consultar por la vacunación en Capital Federal por los mayores de 45 años, ¿dónde nos podemos inscribir? Muchas gracias, el programa está genial, aguante Petit. Se va a anunciar esta semana, están vacunando a los mayores de 50 para arriba. Esta semana van a anunciar la apertura de la inscripción, yo les aviso cuándo, tranquilos. Esta semana sí se va a anunciar para mayores de 45 sin enfermedades de riesgo en la ciudad. La página es buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID, pero insisto, esta semana se va a anunciar para la ciudad de Buenos Aires. En provincia ya están vacunando, yo conozco casos de mayores. ¡Vamos todavía! Sí, en provincia están ya de manera masiva, al que se está anotando lo llaman para vacunarse. Hoy llegan 934.000 dosis más de AstraZeneca a las 5 de la tarde. Y puede haber más. ¡Ay, no sobra vida! A mucha gente le ha sucedido que la AstraZeneca le da un terrible dolor de cabeza. Es cierto. Hay gente que le ha pasado y los médicos, voy a decir esto, pero consulten a su médico. Los médicos recomiendan tomar un paracetamol antes de ir a vacunarse, justamente para evitar algún tipo de dolor. ¿Por qué da un dolor de cabeza tan grande que otras no? Más que nada. Y depende del organismo. Pero ya me lo contaron varios, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo también tengo casos de compañeros de trabajo que los deja tirados, que los cansa. Después quería consultarte sobre esto, porque hay una... ¿Qué palabra desapareció si se fumó? Pues hay una cosa que de golpe pesco, que digo... ¿Qué pasa que nadie habla más de la palabra choto? No. Ah, no. Asintomático. Fíjense que nadie habló más de lo que es ser o no ser asintomático. Y eso también, ¿y eso qué produce, Roberto? Eso produce que mucha gente dice, bueno, yo me hice el PCR el año pasado y ya está. ¿Cómo ya está? Sí. Ah, ¿qué está? No, no. Bueno, yo me hice el PCR en marzo. Bueno, ya está. Entonces cuando vos le decís antes, bueno, ¿por qué querés que me lo haga todos los lunes? Bueno, entonces, y yo dije, ¿y qué pasó con la palabra asintomático? ¿Qué pasó con el asintomático? ¿Qué pasó con eso que era, digamos, era el verdadero gran cagazo, que era que no sabías, porque era como que lo tenés, pero no tenés ningún tipo de nada, de síntoma, entonces sos asintomático. Viste que no se habló más de la cosa del asintomático. Es que el asintomático está, lo que los epidemiólogos calculan, que por cada caso positivo hay cinco asintomáticos, dando vueltas. Nunca dejó de pasar eso, y sigue pasando. Ayer cuando hubo poco más de 16.000 casos, vos tenés que calcular por cinco, que hay unas 50.000 personas entre que tienen síntomas y no tienen síntomas por COVID, pero tienen COVID en la Argentina. Entonces, ¿cuántas veces te tenés que hacer el hisopado, el PCR, todo el que quieras? No, no, no. Lo que vos tenés... Voy a ver si... Me fui a tomar un café ayer y se fue a chupar con un amigo. Bueno, ahora voy a ver si me hago... ¿Estás casito una vez por semana? Sí. No. El hisopado en realidad es una medida preventiva, sobre todo para lugares de trabajo, donde a los docentes, te acordás que lo hablamos a principios de año, se les pide que cada 10 días se hagan un hisopado para estar al día evitando un posible contagio por COVID porque sean asintomáticos. Pero nosotros, acá, en la vida diaria, no te la tenés que pasar haciéndote hisopados. Lo que tenés que hacer es... Acá somos cinco personas. Acá estoy viendo uno, dos, tres, cuatro... Estoy viendo cinco que tienen todos una vida paralela a esta, obviamente. Sí, con cuidado. Encima todo el mundo tiene, como digo, siempre una vida secreta, una vida pública y una vida privada. Sí. Entonces, ¿cuántos somos en realidad? ¿Te acordás? Otra palabra, burbuja, desapareció. No, pero está, en las escuelas la burbuja tiene que estar. Pero ¿y cómo? Pero yo entre nosotros, ¿cómo es? Yo no sé por qué hiciste en el fin de semana, el otro tampoco, yo tampoco, el otro... Bueno, se supone que... Distancia. Ya pasaron un montón de fines de semana. Se supone que cada uno, el fin de semana, o cuando te vas de trabajar, tiene que estar con su burbuja. ¿Qué es esto? Higiene de manos, barbijo, distancia y juntarte con la misma gente, con los cuidados peste respectivos. Ahora, si vos te fuiste una clande, si, claro, si te fuiste a juntar con otro y no te pusiste barbijo, y tomaste mate, y compartiste el mate, y compartiste el vaso, hiciste cualquiera, y sí, estamos en un problema. Porque capaz que sigue siendo asintomático, pero empezamos a contagiar a todo el mundo. Y si eso es lo que sigue pasando. Aparte ahora está la cepa, que se llama Delta, pero es la cepa de la India, que es un 50% más contagiosa que el resto. Entonces, la velocidad de circulación del virus es el doble de la que ya están vigentes, que es la británica, la de Manaus y demás. Lo que pasa es que todavía está esto de que yo ya me di la vacuna. Hay como una especie de pseudo convencimiento, autoprotección, de decir, no, bueno, pero igual no sé por qué hablamos de esto, yo ya me di la vacuna. Está bien. La vacuna, claro, pero la vacuna te contagias y contagias. Claro, pero la vacuna es, con la vacuna te podés contagiar y también contagias. De lo mismo, boludo. De lo mismo, bueno. Y lo que tiene la vacuna es que lo que evitas, además de bajar el nivel de circulación, de que se ponga virulento, que sea más fuerte la circulación del virus, también con la vacuna lo que lográs es que si tenés efectivamente COVID, llegues hasta estar internado en terapia. ¿Está claro? Uy, 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 le costó un montón. ¿Está claro o no, señor? ¿Me seguís? ¿Está claro? Estoy muy enojado con lo que me estás diciendo y más que enojado con vos. ¿Por qué? Y si no estuviera este tema interrumpiéndome, hablaría yo. Sí.